Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y os traigo esa semifinal del torneo de navidad en club Ya sabéis que en alguna otra ocasión ya lo he dicho, el club 11 contra 11, cada uno maneja a un jugador Por eso digo que no tiene nada que ver jugar un torneo de FIFA tú solo contra un oponente que jugar 11 contra 11 adversarios La verdad es que está muy bien y aquí os voy a explicar un poquito, este vídeo simplemente es porque me pidieron que enseñara como se jugaba en el modo club y demás Un poco por encima y demás, bueno pues que mejor que la semifinal de este torneo, del torneo de navidad FVPA Que bueno, que se celebra en estas fechas, yo juego con el equipo de la derecha, Green Team Que es el equipo con el que estoy probando y bueno pues todo parece ser que me quedaré ahí, la verdad es que una gente muy agradable Y el equipo, los adversarios se llama Imperialistas, un equipo también que la verdad es que fue un partido muy bonito, muy luchado Y bueno pues un muy buen adversario, que no hubo ningún tipo de problemas Bueno, estáis viendo ahora por ejemplo como los jugadores prácticamente no se mueven, se la pasan unos a otros así pero sin presión de ningún tipo Bueno, ahora nosotros les vamos a devolver el balón a ellos del saque inicial ¿Por qué se hace esto? Pues porque se toca, los 5 primeros minutos del partido, ambos equipos tocan el balón El que saca mueve un poquito el balón, se la da al rival, el rival mueve un poquito el balón y se la vuelve a devolver al que sacó inicialmente ¿Para qué se hace eso? Pues porque en esos 5 minutos son 5 minutos de cortesía Y en esos 5 minutos lo que se consigue es que si alguno de los dos equipos nos va mal Pues se pueda volver a reiniciar el partido, ¿vale? Para que no haya problemas de conexión Bueno, dicho esto, aquí, ese era yo, ¿vale? El que lleva el pinganillo arriba amarillo Soy la estrellita, ¿no? Ese soy yo Le di a tirar, no me tira, cago en la leche y tal Bueno, yo también, la verdad es que estaba un poquito nervioso porque era Aunque ya llevo jugando esta semana pasada varios partidos con ellos Pues, no sé, era mi primer partido y la verdad es que siempre te pones nervioso O sea, da igual cuántos años lleves, yo llevo jugando a club desde FIFA 9, ¿vale? Pero da igual cuánto tiempo lleves, porque siempre, yo siempre me pongo nervioso en estas cosas Ya veis, por ejemplo, aquí que nadie hace regates, ni nadie hace... Yo mismo, a mí, igual que me conocéis, que sabéis que me gusta hacer regates En modo club es distinto, ¿vale? Yo estoy compitiendo No es lo mismo que jugar uno contra uno para mí, yo quiero divertirme Esto es distinto, aquí yo compito, yo quiero ganar, ¿vale? Quiero ganar y quiero que mi equipo gane Lógicamente, si te pones a hacer malabares y a jugar tú solo, pues tu equipo no te va a querer, ¿no? Lógicamente, los chupones nunca son bien vistos, ¿no? Aquí, sin embargo, pues como podéis observar, la gente mueve, toca, pasa el balón Bueno, ya veis, ¿no? Nosotros vamos de verde Yo soy el de arriba del todo, de izquierda Estoy jugando de extremo izquierdo en este equipo Y bueno, si alguna vez falta el delantero, pues también me pongo ahí Porque yo en realidad es de lo que siempre jugué, de extremo izquierdo Lo que pasa es que, bueno, por cuestiones de la vida, pues los dos últimos años los he jugado Como prácticamente como delantero todos, ¿no? Así es que, bueno, ambas posiciones yo creo que, bueno, pues me defiendo en ellas, ¿no? Bueno, este es el primer gol que marcamos La verdad es que fue un partido, ya digo, un partido muy reñido Un partido muy reñido en el que diría que si acaso igual nosotros, pues tocábamos más el balón ¿Vale? Teníamos más la posesión y tocábamos más Elaborábamos igual más la jugada Pero diría que ellos tenían, o sea, iban más a la contra, ¿no? Este tipo de balones, por ejemplo, ¿vale? Que podía haberlo cogido perfectamente, ¿no? Decir que nosotros, no es un 11 contra 11 Porque nosotros, por ejemplo, cada jugador es manejado por una persona Excepto en nuestro caso, en el caso de Green Team El portero, ¿vale? Que es el portero de la máquina No lo lleva nadie Así es que aprovecho para decir que si hay alguien que juega bien de portero Y tiene experiencia como portero Y se quiere animar a probar Pues mira, en Green Team se busca portero Así es que ahí lo dejo, ¿vale? Bueno, y este es el segundo gol Así es que se nos ponía todo muy bonito, ¿vale? Se nos ponía muy bonito de cara al partido de vuelta Porque estos torneos es ahí de vuelta No tiene nada que ver como cuando empiece la liga nuevamente, ¿vale? Decir también que esto es para todas las plataformas, ¿vale? Lógicamente no puede jugar el de PlayStation 4 contra el de Xbox One Pero ahí sí puede jugar este torneo O sea, hay un campeón de PlayStation, un campeón de Xbox One Un campeón de PC, ¿vale? O sea que existe... Hay cinco plataformas distintas, ¿vale? Para poder competir en modo club Lógicamente, por ejemplo, en la de Xbox 360 Que era la liga como inicialmente empezaron en esta página, ¿vale? Tan solo tenían Xbox 360 Tiene tres divisiones, ¿no? Con no sé cuántos equipos en cada división No sé si son 14, 12, 14, no sé Bueno, igualmente, en primera creo que son 10 En otras divisiones son más Pero, joder, que hay muchísimos equipos que compiten Así es que muchos de los que me decís Oye, agrégame que no tengo amigos A ver, meteros en esta página que vais a encontrar amigos por un tubo O sea, aunque luego igual no os guste el modo club, ¿vale? Pero por lo menos tenéis una forma de contactar Porque aquí también se juega... Se juega... Pues eso, uno contra uno ¿Por qué no, no? Así es que ya sabéis, chavales Pasaros FVPA-ES.com Y nos vemos en el partido de vuelta, ¿vale? Luego os dejaré el partido de vuelta en cuanto lo edite